Estorbó el árbitro y acá viene Rayados, atención en esta salida, acá viene Rayados a toda velocidad, el servicio, el disparo, gol. Después de esto. No, bueno, sí le estorba. Sí, claro. Pero no toque el balón. O sea, le estorba, pero él no se mueve, digo, estaba en esa posición desde momentos antes de la conducción de Nico López. Y bueno, luego. Y otra vez, ¿no, Maxi? Con la lectura y el acompañamiento. Partidazo de Maxi, ¿eh? De Craneviter. Sí, Craneviter que fue el que inicia la jugada. Y vea dónde aparece Craneviter que acompaña, acompaña, muy incómodo, le pega para acabarla metiendo.